El joven Adán Albarrán, originario de Valle de Santiago, Guanajuato, viene de regreso a México luego de quedar varado junto a más de 700 mexicanos en medio del conflicto armado en Israel y el grupo terrorista AMAS. A través de sus redes sociales, el guanajuatense confirmó el regreso con el siguiente mensaje. Después de una semana bloqueado, pocas horas de sueño, mucha ansiedad, incertidumbre y licor de anís, se logró salir. Este domingo en Madrid, España, las y los primeros mexicanos trasladados desde la zona de Israel y Palestina a través del puente aéreo desde Tel Aviv, fueron recibidos por el embajador Quino Ordaz. La protección consultar se concreta con este puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional y la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe mencionar que Adán fue estudiante del Programa Educativo de Ingeniería en Diseño Textil y Moda de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. En 2016, obtuvo beca para realizar estancia de estudios en Portugal, en donde realizó un proyecto académico enfocado al diseño de moda y tecnología textil en el Centro Tecnológico de la Industria Textil y del Vestido de Portugal. Fue el primer alumno de América Latina en realizar su estadía en este centro tecnológico. Con imágenes de Alejandro Díaz, Enendira González Reportera, Meganoticias.